Fue tu presencia, un suave bailar Fue un paisaje sin final Toda mi historia se pudo escuchar Y la llave encontrar Yo era un río, una guitarra Una estatua viva En mi recuerdo, con tu retrato Mi presente se va En mi recuerdo, con tu retrato En mi recuerdo, con tu retrato En mi recuerdo, con tu retrato En mi recuerdo, con tu retrato